bienvenidos al canal de youtube de professional hosting y vamos a explicar cómo subir una copia que hemos realizado hemos descargado a través de play de forma manual para hacer una copia antes de hacer una actualización hacer un cambio importante nuestra página web hemos generado por como hemos dicho en el vídeo anterior un fichero de descarga de la base de datos que es este y un fichero de descarga donde están los archivos de la página web que es este en primer lugar vamos a importar la base de datos para ello nos vamos a base de datos y vamos a darle a importar volcado aquí vamos a seleccionar el fichero que hemos generado en este caso había sido este que hemos descargado vamos a aceptar y le damos a importar se empieza a importar de forma automática la base de datos incluso mientras que se está importando podemos hacer otras cosas y en este caso vamos a subir los ficheros de la página web al directorio principal que después vamos a descomprimir y sustituir por http2 le damos a cargar subimos el fichero copia ficheros que ha sido el directorio del archivo donde hemos copiado todos los ficheros de la página web le damos unos segunditos ya vemos que sea en la base de datos ya se ha importado correctamente y una vez que se sube copia fichero pinchamos sobre y le damos a extraer ficheros reemplazar existentes vamos a aceptar esperamos unos segunditos y la copia de seguridad se habrá restaurado al punto original de que estaba antes de producir la actualización o hacer los cambios que hemos hecho que hemos tenido que revertir de una forma u de otra gracias por supuesto si te ha gustado este vídeo y quieres enterarte de cuando subimos nuevos vídeos sobre hosting wordpress prestashop ecommerce ms marketing seo tecnología y muchísimas cosas más suscríbete ahora mismo haciendo clic en el botón estaremos encantados de tenerte en nuestra comunidad y responder a todos los comentarios que nos hagas muchas gracias y hasta otro vídeo